Bendición y gloria, poder y honra, a los ancianos de día será. Toda nación y la creación, a los ancianos de día se postrarán. Toda lengua compensará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando, tu nombre exaltado será, y tu reino, ancianos de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, a los ancianos de día será. Toda nación y la creación, a los ancianos de día se postrarán. Toda lengua compensará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando, tu nombre exaltado será, y tu reino, ancianos de días, no pasará. Sobre la tierra, tú reinarás, al anciano de días, cantar. Sobre la tierra, tú reinarás, al anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días, no pasará. Toda lengua, toda lengua compensará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando, tu nombre exaltado será, y tu reino, ancianos de días, no pasará. Sobre la tierra, tú reinarás, al anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días, cantar. Sobre la tierra, tú reinarás, al anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días, cantar. Sobre la tierra, tú reinarás, al anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días, cantar.